Vamos a iniciar con lo más destacado a nivel nacional, lo que ha ocurrido durante las últimas horas. Y es que vamos a establecer en este momento un enlace con el periodista Ernesto Cornejo, quien se encuentra en el centro capitalino. Ahí se realizó un despliegue de seguridad. Te escuchamos, Ernesto. Buenas tardes. Garantizar la seguridad de los capitalinos es uno de los principales objetivos del nuevo despliegue policial que han hecho las autoridades de la delegación centro. Para más detalles veamos la siguiente nota que les he preparado. Ante el incremento de vendedores, compradores y transeúntes de la zona del centro histórico de San Salvador por la llegada de la temporada de Navidad y fin de año, el personal de la delegación centro de la Policía Nacional Civil llevó a cabo un nuevo despliegue policial. Todo con el objetivo de garantizar la tranquilidad de los salvadoreños. Un grupo motorizado conformado por aproximadamente más de 90 talentos humanos, los cuales van a tener como responsabilidad el control de las principales calles y avenidas del gran centro histórico. Ante la afluencia de muchos compradores y gente que viene a comercializar, se hace imposible el que nuestras patrullas del 9-11 ingresen. Entonces se ha visto la opción de darle fortaleza a este patrullaje motorizado que creemos que vamos a obtener buenos resultados. Este plan se va a extender aproximadamente hasta el 6 de enero del próximo año. Esta labor también será fortalecida con la implementación de un sistema de videovigilancia que abarca puntos importantes de San Salvador. También se tiene previsto registros preventivos a bordos de unidades del transporte colectivo y controles vehiculares. Si bien es cierto que se incrementan los delitos patrimoniales, pero también la población tiene que saber que hay una respuesta inmediata. Nosotros instalamos también puntos de atención, los cuales estarán en los principales parques del centro capitalino y con ellos nosotros pretendemos dar una respuesta a esos ciudadanos que aunque no quisiéramos que estos hechos sucedan, y es lo que nosotros pretendemos minimizar este tipo de hechos, pero sí recalcarles que en lo que llevamos del año estos delitos tienen una disminución. Acciones que fueron aplaudidas por los salvadoreños. Son una medida bien bonita y que para tanta hoy en esos días aumenta lo del ladronismo, pero yo sé que Dios está apoyando eso. Muchísimo bueno eso, porque así uno se siente más seguro. Está bueno, la autoridad es muy importante porque es la ley del pueblo. Bueno, esta es la información que les tengo hasta esta hora de la tarde. Regreso a la señal hasta los estudios principales. Gracias Ernesto por tu reporte desde el centro de San Salvador. Seguimos hablando de temas de seguridad porque, de acuerdo al plan control territorial, noviembre se convirtió en el tercer mes con una reducción de homicidios. Veamos. Los homicidios continúan a la baja. Es lo que asegura el gobierno de El Salvador al revelar que en noviembre cerró con 131 asesinatos, es decir, un promedio diario de 4.3. Cifra que parece inspirarle confianza a la población. ¿Usted se siente más segura ahora? Más segura, sí. ¿En qué aspecto? En que no salir con libertad, vea, como antes, sino es que hay más policías rodeados. En cualquier parte donde uno va hay policías y uno se siente más protegido por ellos también. Noviembre se ha convertido en el tercer mes más seguro desde la firma de los acuerdos de paz, según el gobierno, que aplaude los logros del plan control territorial. En las calles muchos comparten opinión. La presencia de elementos de seguridad pública en colonias y comunidades los hace pensar que es la clave para que ahora haya más tranquilidad. Posiblemente sea verdad porque incluso por la zona donde yo vivo también se percibe la tranquilidad. Ya podemos andar más tranquilos saliendo a las tiendas. Acaso que lo que no era antes, verdad, que todos lo llevábamos del súper para ya no poder salir en las noches, pero hoy se siente un poco más tranquilo. Yo digo que lo que tendría que hacer es por lo menos seguir lo mismo, así como no ha estado, va, combatiendo los puestos más peligrosos, para que esté más o menos, así como se ha mantenido, está ahorita. ¿Usted se siente calmado ahora en comparación a tu país? Sí, gracias a Dios. Para muchos la baja de homicidios lograda con el actual gobierno es histórica. En seis meses el plan control territorial permitió regresarle la tranquilidad a decenas de colonias y comunidades. Sin embargo, los encargados de seguridad pública sostienen que los esfuerzos no se detendrán porque la intención es que los asesinatos continúen disminuyendo. Con imágenes de Ever Avalos, Julio Guevara, Noticiero Hechos.